Los niños quieren ser guardametas y en cada evento de liga menor queda claro que la portería está de moda. Didier Ureña tiene toda una vida de entrenar porteros en el cantón y los primeros pasos son fundamentales para llegar a ser un buen guardameta. A estas edades generalmente el chiquito lo que hace es tratar de, primero intentar que aprenda a coger el balón bien, que intente siempre, intentar salir jugando, que esa es la idea, ¿verdad? Esa es la filosofía que tenemos nosotros acá, por lo menos en lo que es en las escuelas de liga menor. Desde muy jóvenes se les inculca detalles importantes, entre más pequeños mejor. Para que ellos vayan intentando siempre aprender a jugar, darle salida al equipo, que ellos abran con su compañero, que ellos traten siempre de que la bola no sea para el rival, sea para su compañero. Y tratar de que ellos abren, que tengan ubicación, cómo tienen que pararse, eso es fundamentalmente esta edad de lo que se trata. Aunque pareciera que todos quieren ser porteros por estos días, Ureña tiene claro el tema y lo ve con normalidad. Los niños se enfocan mucho en lo que hay en el país, si hay un muy buen delantero quieren ser un buen delantero, pero ahorita tenemos la novedad, ¿verdad? Que he dicho lo de Keylor, entonces todo el mundo quiere ser portero por esa parte, pero en estas edades los niños tratan siempre de buscar muchas formas. Lo que sí es cierto es que el país nunca tendrá problemas por falta de guardianes de los tres palos blancos. ¡Suscríbete al canal!